¿Se te antojó una pizza, pero no quieres engordar? Aquí te dejo la solución de una pizza muy fit, pero aparte súper rica. Para nuestra pizza vamos a empezar picando verduras. En este caso yo piqué calabaza, champiñones y pimiento morrón verde. Pero tú puedes picarlas de tu preferencia. Esto es a opción de nosotros. Ya que están bien picaditas, las vamos a poner a cocer en una olla y las vas a sazonar como tú prefieras. Yo les puse tantita salsa de soya, sal y las dejé cocer así solitas en su propio jugo sin nada, nada de aceite. De aquí están bien cocidas nuestras verduras y sazonadas. Ahora vamos a usar como base pan pita. Este yo lo compré integral, de preferencia comprarlo así. Lo consigues en cualquier supermercado, en el área en donde están los quesos. Ahí lo venden, te sale muy económico. Le vamos a poner una salsa de jitomate. Puedes hacerla casera o la puedes comprar. Yo tenía esta estilo boloñesa, pero puedes comprar de los cuadritos de jitomate sin problema. Yo normalmente los uso. Pero como unos días antes había hecho un espagueti, bueno, aquí le estamos poniendo una base de jitomate. Sé generoso para que quede muy rico. Y también le vamos a poner queso. Yo usé guajata. De igual manera puedes usar mozarella, manchego. La idea es que lo hagas o hagas tu pizza lo más fit posible o lo más sana posible. Pero el queso que tú tengas nos funciona muy bien. Obviamente que sea para derretirse. Vamos a meter nuestras pizzas al microondas por unos 30 segundos. Esto para que le ayudes al queso a que se derrita más rápido. Y a la hora que la pongas en la estufa, que salgan mucho más rápido. Ya que pasaron los 30 segundos, el queso se derritió. Le vamos a poner las verduras. Por favor, sé muy, muy generosa o generoso que estás haciendo tu pizza. Esto es lo que vamos a cenar. Yo te recomiendo que para sazonarla, y de verdad, es lo mejor que le puedes poner, es al bajo. Puede ser fresca, o yo en este caso compré deshidratada. Pero de cualquiera de las dos formas, sabe deliciosa. Es que de verdad que va a ser como el toque maestro, el toque secreto, que va a hacer que tus pizzas tengan otro saborcito. Ya que le pusiste una generosa cantidad de albaca, las vamos a pasar a un sartén. Y las vas a dejar que se doren, no sé, más o menos unos 10, 15 minutos a fuego muy bajito para que no se te vayan a quemar. Esto para que nos queden crujientes, crocantes, con esa sensación de una pizza. Ya que están súper doraditas, como verán, no están cámaras, están doraditas, las sacas del juego. Y ahora sí, a disfrutar. No tienen una idea de lo deliciosas que quedan estas pizzas. Como verán, es súper fácil hacerla. Si la hacen, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si quieren que haga alguna otra cena así de fácil, rápida y rica, de igual manera déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. No te olvides que en la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Nos vemos en el próximo video.